La Vuelta Podcast Oficial Son historias, la Vuelta son momentos de superación, momentos muy felices también para los corredores que participan en ella Y por eso en este programa vamos a hablar con un ciclista que el año pasado debutó en la Vuelta Un ciclista que lo hizo muy bien y que además supo sobreponerse después de verse afectado directamente por la guerra entre Ucrania y Rusia Te vamos a contar la historia de José Manuel Díaz Gallego, el corredor de Burgos BH que sin nada se tuerce, tiene muchas papeletas Para estar de nuevo en la Vuelta 2023 y para correr por segunda vez la carrera de casa De verdad que es una charla que no tiene desperdicio porque es que además el tío es un cachondo Y ya te aseguramos que te vas a reír un rato con nosotros Y mientras nos escuchas, tú ya sabes que nos puedes echar un cable, nos puedes ayudar si dejas un me gusta en la plataforma en la que nos escuches En iVoox te puedes suscribir al canal, nos puedes escuchar en Youtube, en Spotify o incluso en los espacios de Twitter Que ya sabes que por ahí todas las semanas también hacemos un directo emitiendo el programa en los espacios de Twitter Y también nos puedes dejar un comentario, dejarnos tu opinión sobre lo que estás escuchando Y sobre lo que te parece cada programa que ya sabes que nosotros eso lo agradecemos enormemente Seguimos la cuenta atrás, ya solo nos quedan 12 semanas para que empiece la Vuelta 2023 Y eso ya sabes que no cambia, aquí vive la emoción de la Vuelta todo el año en el Podcast Oficial Bueno vamos allá, vamos a arrancar ya con este undécimo programa de la cuarta temporada del Podcast Oficial de la Vuelta Y como ya te hemos dicho, hoy tenemos un protagonista de los que, bueno, si nada se tuerce en principio Debería estar en la próxima Vuelta 2023, corriendo y tomando la salida allá por finales del mes de agosto Con José Manuel Díaz Gallego, el corredor de Burgos BH, que tiene una historia curiosa detrás de sí Porque el año pasado corrió su primera Vuelta a España y lo hizo además después de vivir una situación así un poquito comprometida Porque él corría en el Gazprom, en el equipo ruso y ya sabéis que por la guerra entre Rusia y Ucrania Pues hubo un momento en que los equipos rusos no podían competir Entonces él se vio afectado, tuvo que buscar una salida y ahí es donde apareció su salvador Que nosotros, que Burgos BH, el equipo español, que por primera vez le reclutaba para correr en un equipo de casa Un equipo español, porque todavía no había corrido José Manuel nunca en un equipo de España Pues ahí se fue a Burgos, cayó de pie, lo hizo muy bien desde que llegó a Burgos Fue a la Vuelta, lo hizo perfectamente, también una gran actuación en la Vuelta Y ahora, pues ya piensa en su segunda Vuelta, en la de este año, en la de 2023 Pero bueno, mejor que nos cuente el todo de primera mano, que ya le tenemos por aquí José Manuel Díaz Gallego, ¿qué tal? Bienvenido al podcast oficial de la Vuelta Buenas tardes Alberto, muy bien Bueno, ¿cómo va la temporada, lo primero de todo? Pues bueno, la temporada va bastante bien ¿Qué sensaciones tienes? Lleva casi cinco meses de competición, pero bueno, ¿cómo van las piernas? Sí, pues al final, este año va a ser mi primer año con una campaña completa con el Burgos BH Y la verdad que, en cuanto a rendimiento, está siendo muy buena Se están obteniendo, no resultados en sí como top 5 o top 10 O resultados así muy destacables, pero sí es verdad que, bueno, que tal y como está el tema de los puntos y demás Al final los equipos grandes van con toda la artillería, ¿no? Se acaban de hacer grandes resultados, pero sí es verdad que, en cuanto a rendimiento y demás, pues muy contento Creo que está siendo incluso mi mejor temporada de rendimiento Dices que no hay top 10, pero vienes de hacer un top 10 hace poco, ¿eh? Sí, exacto, sí, es verdad Hice uno, pero bueno, siempre somos ambiciosos y nos gustaría haber tenido alguno más Es una gira reciente que has hecho por Francia, ¿verdad? Con esa clásica de Besançois, luego el Tour de Jura Y luego has hecho la flecha, hace nada Eso es otro rollo, ¿eh? Sí, es otro mundo, la verdad Fue una clásica espectacular Y es una clásica que merece la pena, pero disfrutar de ella Sí, sí Es un poco más de rodaje de cara No sabemos, obviamente, todavía cuál va a ser el 8 de Burgos para la vuelta, ¿verdad? Pero es un poquito más de rodaje ya partiendo de que tú tienes un backland con la vuelta del año pasado De cara a otra vuelta este año que viene si estás en el 8, ¿no? Sí, exacto, al final esperemos estar en el 8 del equipo Y en función de si estamos ahí, pues bueno Todo el trabajo previo habrá servido Pero bueno, la verdad que esa es la idea, ¿no? Estar en el 8 de la vuelta y para eso estamos trabajando Llevasse lo que tú dices, ¿no? Que va a ser tu primera temporada completa en Burgos Porque al final, pues oye, llegaste el año pasado un poco ya con la temporada empezada, ¿verdad? No a mitad, pero bueno, ya se habían pasado 3, casi 4 meses de temporada Entonces no pudiste estar la temporada completa con Burgos Bueno, más o menos un poco la gente ya sabe tu historia Pero, ¿cómo fue cuando te llama Burgos? ¿Quién te llama? ¿O en qué momento? Bueno, cuando recibo noticias de que Burgos está interesado es a través del manager Y si no me equivoco, pues David Cantera tuvo más conexión con el manager Y hablaron entre ellos Existía un interés por parte del Burgos y por parte mía de estar con ellos Al final, pues bueno, me ofrecían un muy buen calendario para terminar el año Que al final era lo que andábamos buscando Y la oportunidad de hacer mi primera gran vuelta Pues la verdad que se alargó todo un poco Pero sin duda, al final, pues conseguimos unir las dos líneas Porque además, fíjate que tú ya has pasado por equipos y demás Pero, o era la primera vez que ibas a fichar por un equipo español, ¿no? Sí, la verdad que fue, como tú dices Ha sido la primera vez que estaba en un equipo profesional español Y la verdad, pues que una vez que estás dentro Pues joder, es la hostia, ¿no? Estás rodeado de españoles y gente de tu mismo país Porque te enriquece mucho el estar fuera, ¿no? En equipos de fuera, porque... Tiene sus pros y sus contras Yo, la verdad que siempre cuando he estado en equipos extranjeros Siempre he estado súper bien He matado al equipo, a los equipos genial Y siempre, como dices, enriquecedor, ¿sabes? Siempre aprender de otras culturas De idiomas y demás Te estrenas además con Burgos en Mont Ventus Si no me equivoco, ¿verdad? Y luego ya de ahí va un calendario bastante guapo Sí, así es La verdad que me estreno en Mont Ventus Lo pasé bastante mal Después de estar tanto tiempo sin correr Y a raíz de Mont Ventus hice Occitaní Y ya las sensaciones empezaron a cambiar Y hice un calendario que me gustó mucho Y con buenas sensaciones, la verdad Buenas sensaciones Y eso se ve en los números Caíste muy de pie, ¿no? En Burgos Porque tu rendimiento y tus resultados Es que fueron casi inmediatos Por mucho que tú dijeras O que acabas de decir Que al final vienes sin competir y demás Pero caes muy de pie, ¿no? Sí, sí Al final no dejé de entrenar El tiempo que estuve sin competir O sea, no dejé de entrenar Como si al día siguiente Hubiese tenido que correr Sí Al final estaba desde el primer día Que estaba sin equipo Desde ese primer día Estaba la posibilidad de que al día siguiente O bueno, a la semana siguiente Podía estar corriendo Entonces, seguí entrenando Con la misma motivación que siempre Y la verdad que en cuanto a los entrenamientos La motivación y la ambición Y la cabeza No me cambió en absoluto para nada Sí, es verdad que cuando llega La primera carrera Monventus Que hay dos pasos por este gran puerto Y demás, pues Se me atragantaron un poco Es normal también Pero nada Luego seguidamente Ya empezaron Las piernas a girar De otra manera Y la verdad que Que pude volver A retomar las sensaciones Las buenas sensaciones Sí, sí Además Lo has comentado Que cuando hablaron un poco contigo Te ofrecían un gran calendario No sé si ya te ofrecían El calendario como tal Pero es que la verdad que Corres clásicas a Sebastián Vuelta a Burgos Luego estás en la vuelta Obviamente Es decir Entrasen en En el calendario gordo Se puede decir De Burgos Sí, al final La idea Cuando ficho por Burgos Pues Será un poco Hacer el Ese calendario Llamémoslo A Y Y hacer la vuelta a España Entonces Pues ya sí que sabía un poquito El calendario A priori Y Y la verdad que Que eso está genial Por lo menos Para planificar Esa parte de la temporada Sí, sí, sí Tal cual Luego te da La oportunidad Burgos De correr Tu primera grande Tu primera vuelta Tú ya ibas Imagino con el chip De que ya la ibas a correr Pero Ostras ¿Cómo Se prepara uno Para decir Oye que sí Que voy a correr Una vuelta a España? Pues Al final En este caso Pues Es verdad que Una vez que Entro al equipo Y hablo Tanto con Julio Como con Cantera Pues Me dejan La idea clara De que la idea Es correr Vuelta a España Entonces Es todo mucho más sencillo Preparar Una vuelta a España Luego siempre está la opción De que Joder Si no rindes O las cosas no van Como espera Pues Eres reemplazado Por otro corredor Que Que sí que está Más preparado Pero La verdad Pues que Empecé el año Empezamos a correr Y Una vez que hicimos Digamos El primer bloque De carrera Hicimos una concentración Conjunta En altura Con varios corredores Del equipo Y eso también Me ayudó Pues un poco A integrarme Más aún En el equipo ¿Qué recuerdas De esos primeros días De la vuelta? Porque Para vosotros Fueron un poco De aquella manera ¿No? Entre lo de madrazo Al final Empezáis Incluso con un corredor Menos ¿Verdad? Fue todo Un poco Caótico Todavía por el tema Del virus Sí, exacto Al final Para nosotros La vuelta a España No empezaba El día que Seguiste O Incluso Mese atrás Y joder Después de De hacer una Preparación tan buena En conjunto De todo el equipo Te presentas En Holanda Y En los controles De 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 Covid Pues Un positivo Dos compañeros Y Dices Madre mía Ahora Es un poco Un poco Locura Uno de ellos Es reemplazado Otro no se puede Reemplazar Porque ya Si no me equivoco Fue el día de antes Y Y La verdad Que fue un palo Bastante Bastante fuerte Para el equipo Ya empezáis un poco Y decís No hemos empezado Y ya vamos a remolque Y sobre todo El estrés Que generaba A nivel de equipo Grupal Eso Es decir Joder Que no sabemos Si alguno de nosotros Si alguno más Estamos contagiados Estamos aquí en la mesa Con los auxiliares Un estrés extra Porque Decíamos Joder No podemos comer separado O no No sé Al final Intentábamos Tener Más medidas De Sí 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 La máxima medida posible Y al final Nos emparanoiábamos Más de la cuenta Nosotros mismos ¿Sabes? Y porque Es absurdo Después dices Si en 21 días Al final Va a estar Con tus compañeros ¿Sabes? Sí Es verdad Nosotros lo hemos hablado aquí Y además Con Ángel Nos lo comentaba Que tampoco teníais Porque es que ya no lo había Las burbujas como tal Ya no existían No estabais súper encerrados Como otros años Teníais contacto Con gente en el hotel Pues claro Al final Pues oye Teníais El día a día Con otra gente de fuera ¿No? Claro Luego pues eso Estabas con otro equipo En el hotel Sabías que Algún corredor Había dado positivo Aunque sea sintomático ¿No? Sí Y nosotros decíamos Joder Al camarero Joder Es que le está sirviendo A ellos Y nos está sirviendo a nosotros Y tienen un corredor positivo Asintomático Es que soy posible Y al final Era Buah Era una locura Tío Bueno Pero mereció la pena No solo por el barco Ese de De Holanda En los primeros días ¿No? Por el pasito Serio Y allí Era un momento De risa La verdad ¿Qué recuerdas tú De Ya de esos primeros días De competición Como tal Se habla mucho ¿No? De que esos tres primeros días Por allí Muchísima gente Una cantidad de afición Impresionante Luego ya entráis A las etapas De País Vasco Y demás ¿Tú cómo lo vives? No sé si dices Buah Aquí es que hay una tensión En este pelotón Tremenda Porque claro Es que aquí Todo el mundo Se juega algo ¿No? Al final Como era mi primera Vuelta a España No sabía realmente De que iba la historia Si era normal Esa tensión Que había en el pelotón Y demás Pero bueno Al final Muchísimo público La primera etapa De Holanda Y demás Y las recuerdo Pues eso Con mucho estrés En el pelotón Muchos enganchones Y demás Pero la verdad Que las libramos Bastante bien Luego Vas haciendo buenos resultados Por ejemplo Aquel día En Bilbao Que entras con Gente adelante ¿Verdad? El primer día Ya que te metes En fugas En Les Praeres El día de Les Praeres ¿Verdad? Ahí ya que Te tocaba a ti O por fin Tuviste la suerte De cazarla ¿Cómo fue aquello? Bueno Mi idea inicial En Vuelta a España Era pues Intentar Igual Hacer una buena Clasificación General Sí Que fue imposible Ya que El primer día De España Tuve una caída Y la verdad Pues que Me dejó Un poco mermado Varios días Dos o tres días Y nada Luego ya El primer día Que vi Opciones De que La fuga Podría llegar Pues Intenté Meterme en fuga Y Me salió bien Luego si es verdad Pues que Estaba un poco Mermado De De la caída Y faltaron Fuerzas en el final Pero Ese día ya dije Bueno El cuerpo ya va reaccionando De otra manera Sí Y aquel día De El sprayer Es por ejemplo Que aquí siempre hay el debate De Cuestas Por encima del 20% Sí Cuestas así No ¿Cómo sufres tú ese día En el puerto La llegada aquella? La verdad que Puf Lo recuerdo Llegué ya Un poco vacío Al puerto Y se me atragantó bastante Entonces En días que Que la pierna No va como Como te gustaría Rampas tan duras No Y yo Llevas piernas Sí Llevas piernas Toda rampa es poca ¿Cómo era eso De De estar en el mismo pelotón Con Con Rengo Con Roglic Y con esta gente Que va tan bien? Pues la verdad Que Como si nada Porque lo veía poco Lo veía poco Ellos andaban un poco Más adelante Y Y coincidíamos Nada Cuando Paraban a mear Y así Pero Sí que Burgos De todas formas Sí que Hacéis muy buen papel En el sentido De que Ostras Tenéis al Langelotti Con el Mayor de la montaña Varios días ¿Verdad? Os dejáis ver mucho Pero también Oye Llevar el mayor de la montaña Siempre es algo que Que a la gente Le llama mucho la atención ¿Verdad? Luego Tenéis esa mala Esa mala suerte También de que Víctor se tiene que ir Para casa Sí Al final No estaba saliendo Muy buena Buen inicio de vuelta Con Víctor sobre todo Que estaba haciendo Una pedazo de Un pedazo de inicio de vuelta Y Y bueno Con la mala suerte De que Ese día Pues se cayó Y se Lo recuerdo Perfectamente Porque Iba justo detrás Y se cayó Él justo delante mía Y no caímos los dos De milagro Y recuerdo que Verlo Arrastrando Por el suelo Con la cara Y una imagen Muy desagradable La verdad Luego él Gracias a Dios No se acuerda de nada Dice Yo me desperté En el hospital Y allí estaba Joder Pues menos más Que no te acuerdas Y Y bueno De nuevo Pues se nos Se nos va Una pieza clave De Sí De la vuelta Y con todo Con todo eso Pues La verdad que Terminamos de la vuelta Muy contentos Y Genial ¿Sabes? Dijimos Joder A pesar de De los percances De los corredores Pues Es que nos ha salido Una vuelta inmejorable Sí El día tuyo Mejor de la vuelta Fue el de Peñas Blancas El que mejor Te sentiste Hubo uno Por la zona De Extremadura El de Peornal El de Peornal Exacto Ese día Ese mejor Sí Que a pesar de que Nos pillaron Por detrás El hombre De De la general Si es verdad Que de los de la fuga Creo que fue Que fui Tercero O así Y ese día Me encontré Realmente bien Era durillo Ese Peornal ¿No? Porque No era Duro Duro Pero si es verdad Que Que se iba A una velocidad Sí Y entonces Era muy agónico Era muy agónico Porque al final Si es tan duro Pues bueno Te quedas Y Y pones tu ritmo Pero cuando vas bien Y es un Un puerto De Sin tanta pendiente Y demás Al final Al final Te hace Agonizar ¿Sabes? Porque dices Joder No estoy para quedarme Pero voy muy al límite Y al final Hace un sobrefuerzo Que Te permite Hacer tu Tu ritmo ¿No? Pero fíjate Ese día Esa Cuatro o cinco días Del final Es decir Ya estáis en la última semana Estáis en la En la recta final De la competición Para ti Que nunca habías hecho Una Una grande A lo mejor Tú mismo Podías pensar Bueno A ver Cómo llego yo A esta última semana Pero llegaste muy bien Sí, la verdad que Fueron pasando los días Y la semana Y nos presentamos La última semana Y digo Joder La verdad que Muy bien Estoy cansado Pero veo que Que voy recuperando Día a día Bastante bien Sí, sí Sí, sí O sea que Bueno Eso es de Nunca se sabe Nunca se sabe Cómo puede reaccionar El cuerpo Que a veces Es todo lo contrario De lo que esperas Y dices Mira pues Estoy con todo el subidono En los últimos días Así es Sí, sí Pero bueno Hubo algún día Que se te hiciera Más largo De lo habitual Que tú dijeras Oh Aquí hay látigo Sí que lo estoy pasando mal hoy Hubo varios Ahora mismo No recuerdo ninguno Pero uno Recuerdo Al final Es complicado Quedarse con Con todos Los nombres De los puertos De la etapa Pero hubo uno Que lo pasamos Realmente mal Jesús Esquerra Y yo Que decíamos No puede ser Tío No puede ser Íbamos muertos Muertos Y nos quedamos Muy rápido Muy rápido Desde el periodo Se había quedado Muy poquita gente Antes Y Y claro Mucha gente Se queda pues Con la idea De buscar Al día siguiente La fuga O tal Pero nosotras Que no podíamos Y nos asustamos Porque era de Igual la etapa 7 8 Y dijimos Joder Como esto sigue así Es que igual Un día de los duros Nos vamos para casa Pero nada Fue un día Puntual Que no sé por qué Encima lo pasamos Ya te digo Super mal los dos Y Y bueno Pero queda ahí Sobre todo ese día Bueno Luego El día ese De entrar a Madrid Cuando Acabas una vuelta a España Por fin Y ya son los 21 días Ya cruzas la línea de meta Ahí en Madrid A ti Que se te pasa por el cuerpo O Todavía estás en tensión O ya liberas todo un poquito Bueno Lo primero Que cuando llegas ahí Al último día Te esperas Que es un día De disfrutar De la vuelta a España De Madrid De que ya has terminado Y cuando empiezas Te das cuenta Que es el peor día de todos O sea Es el que más agoniza Pero vamos Mucha diferencia En el circuito Yo no sé Por qué Se dice Que ya estás en Madrid El día de antes Lo celebras Como si ya hubiese terminado Y ese día Lo pasas Fatal Tío O sea Te vas comiendo látigos Desde la salida Bueno Si es verdad Que la salida Va muy tranquilo Haces ahí unos kilómetros Tranquilo Pero empieza El circuito Y ahí empieza la caña Qué agonía Yo decía Joder Esto no puede ser Esto es que este año Ha cambiado algo Era así todo el año O sea Que hasta que realmente No cruzas la meta Eso no se acaba Hasta que esta liga No No has terminado Vuelta a España Que muchos equipos Y bueno Mucha gente dice Ya hemos terminado El día 20 Ya hemos terminado Ya hemos acabado Joder En el último día Pero bueno Ya ese momento En el que sí Que por fin Cruzas la meta Y tú dices Bueno He completado Mi primera vuelta Sí Exacto Al final Luego una vez que terminas Dices Joder Ya tengo Mi primera grande ¿Sabes? Pues siempre Tienen miedo De que sea La última O que O no sé Pero Dices Joder Al menos Empezar Y terminar Mi primera grande ¿Sabes? Que no sé Si voy a tener Más posibilidades De estar en otra Cuando corres La primera Y la verdad Que son Una sensación Muy bonita Mira tú Dices que Bueno Que no pudiste Hacer un buen puesto La general Aunque a lo mejor Era un poco La prioridad tuya Pero bueno Siempre se suele decir A lo mejor Que para Los equipos invitados A lo mejor Entre un top 30 Una cosa así Top 25 Bueno Puede estar un poco El límite O lo que se suele marcar Tampoco te fuiste Tan tan lejos No pero Al final De hacer un Top 20 Por ejemplo Top 25 Que era un poco La idea inicial Hacer Lo que hice Pues si es verdad Que Que hay Mucho tiempo O sea Puedes perder Mucho tiempo O sea Ya cuando El día Siguiente De cuando me caí Dije Vale Ya me he caído No me encuentro bien Ya Mi mentalidad Para la Vuelta a España Cambia Y ya era Pues un poco Vale Selecciono X días Que creo que Pueden llegar La fuga Y Otros días Pues de levantar El pie Absolutamente Y Recuperar Para Para eso Para el día Siguiente A lo mejor Intentar Estar en la fuga O demás Ya cambiar La mentalidad Totalmente Si es verdad Que cuando Coge Fugas buenas Y encima Llegan Pues recupera Algunos puestos Pero bueno Ya eso era Secundario También no dejaba De ser tu primera vuelta En cierto modo O de alguna manera También entre comillas Tienes que pagar un poco El pato de novato Que luego ya Vas sobre Aviso Para una segunda vuelta Sí Por ejemplo Ya te digo Iba con Con la idea De intentar Hacer Una buena General Y luego Una vez que Estás en la vuelta Y De la forma Que me sucedió Que bueno Que ahí Que ya Me replanteé Un poco Mi función En la vuelta Pues te das cuenta Que incluso Disfrutas mucho más Y Y puede hacer Mucha Mucho mejor papel Pues de la forma Que lo hice Dejándote llevar Algunos días Intentando buscar La fuga buena De otro Y se disfruta Muchísimo De esa manera O sea que No solo se sufre En la vuelta También se disfruta Exacto Bueno Tú te sentiste Más o menos O en el equipo De la dirección Los directores Y demás Cantera Y demás Te notaron Que por tu ficha Que estaba más que justificado Con el año Que hiciste Tú te lo sentías así Sí Sí Al final Ellos estaban contentos Con mi rendimiento En Vuelta a España Incluso Me apoyaban muchísimo Y demás Y Yo lo sentía Así Este año ¿Qué te ha cambiado En la planificación? Sabiendo Ya que Sí que empezabas Con Burgos Que ibas a estar Todo el año entero Con Burgos Que a lo mejor Podías planificar El calendario también Con un poco más de calma O vistas a todo el año ¿Qué te ha cambiado un poco? No sé si te ha cambiado algo Sí Bueno Al final El año pasado Empecé la temporada Pasó lo que pasó Seguí entrenando A tope Empecé a correr Y ya está La Vuelta a España No tuve un parón En mitad de temporada O para planificar Un poco Pues todo Y este año Pues bueno Al menos tienes La planificación Un poco hecha De febrero Hasta Asturias O la semana siguiente De Asturias Va a ser un bloque De carrera Sí Y ahí toca descansar Y Y empezar ya Pues a preparar Un poco El resto de temporada Y ya pues Un poco enfocado Que aunque no sepamos Si vamos a ser Uno de los ocho De la Vuelta a España Enfoca la temporada A estar allí Y a hacerlo Lo mejor posible Para estar Y al final Yo creo que esa es La mentalidad de todos ¿No? Hacerlo lo mejor posible Para estar allí Oye Este año Se ha hecho Buena Volta ¿No? En Cataluña Sí Sí La verdad Que muy contento Con el rendimiento Hubo muchísimo nivel Se iba súper rápido Pero la verdad Que Que la preparé A conciencia Esta vuelta Y Y la verdad Que me salió Muy bien Muy contento Con mi rendimiento allí Había dos buenos bichos Por ahí Sí, sí, sí Al final Estar más adelante Prácticamente Para mí Es imposible Así que No puedo pedirme más En esa vuelta En esa vuelta A Cataluña Además Era una vuelta Que Que la había corrido En 2017 Y 2018 Mis dos primeros años Profesional Y Y era una vuelta Que Que le tenía Mucho cariño Y Y Y me gustaba mucho Pero Bueno Al final eran los dos Primeros años profesionales Y Vas allí un poco Sí A pie Y la verdad Pues que Este año La he disfrutado Mucho más En Jaén Por ejemplo También Has hecho un muy buen papel ¿No? ¿Qué recuerdas de aquel día? Porque También ahí había Otro bicho gordo Inalcanzable Pero La prueba esa Es Es muy Es muy perra Era un circuito Bueno Se hacía varios circuitos Sí Exigente La verdad Desde que se abrió gas Hasta Meta No sé si había igual 80 kilómetros O 100 kilómetros Y Y fueron De pura agonía Entre los carriles De polvo De polvo Y Demás Y Y eran muy duras Eran muy duras La verdad Pero Al final Le teníamos cariño Era la carrera de casa Y Y la verdad Que nos salió también Buena carrera Sí, sí Y lo último De lo más reciente Que has hecho Esa flecha Que te he preguntado antes Cuéntame un poco más Cómo es correr Una Una flecha Cómo es correr Una carrera Así de importante Pues bueno Al final Como Si te soy sincero La afrontas Con 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 una motivación extra Pero si es verdad Que una vez que estás En la línea de salida Sí Te das cuenta Que es una carrera más Que no Que estás con los mismos Corredores de siempre O O casi los mismos De siempre Y Y ya te metes En el papel De De que estás En una carrera Pero luego Claro Luego el ritmo De carrera Es totalmente Diferente Pero Pero bueno Al final Intenta Evadirte De un poco De decir Estoy En Vieja O Sí Perdón En flecha Y Intenta Evadir un poco Para que Para normalizar Todo un poco Sabes Que al final Si no Te vuelves loco Ese Sí Claro Una carrera Que siempre Ha estado viendo Por televisión Todos los años Y dices Joder Ahí estoy yo Que todo Ha vio la televisión Y ahora estoy aquí ¿Sabes? Al final Dices Joder Una de las mejores Carreras del mundo Ese final En el En ese murito De Wii Por la tele Se ve muy muy duro ¿Tú cómo lo subiste? La gata No, no Sí, sí Era Bastante duro Lo que pasa Que bueno Al final Es corto Y Y lo sube Como puede Corto Pero se hace largo Y sobre todo Eso Que Que si vas Con malas sensaciones Y demás No puedes quedarte En el primer paso O sea Tienes que Que intentar Hacer los máximos De pasos posibles Por allí Y Te hace Bastante duro Se hace durito Bueno Igual Algunos de esos Similares Te vas a encontrar Te puedes encontrar En la vuelta Este año Porque Hay mucha montaña En la vuelta El recorrido Y ya voy acabando contigo El recorrido Que te parece Yo creo Que es muy atractivo ¿No? Sí La verdad que sí Porque Ya desde el tercer día Empieza la montaña Sí Y Y luego No sé si sobre La etapa 13 14 O 15 Por ahí Ya empieza También hay Un bloque De De mucha De mucha etapa De puertos De puertos Enlazados Y demás Y Yo creo que va a dar Mucho juego Y Sobre todo eso Que desde el tercer día Ya Ya Venga la montaña Bueno Es un poco La marca de la vuelta ¿No? El ganador de la vuelta Digo que eso Que es un poco La marca de la vuelta También El meter Chicha Desde tan pronto Sí Sí Pero Este año La tercera etapa Ya es muy dura Ahí Como Como entres un poquito Mala a la vuelta ¿No? Por lo que sea Que llegues un poquito Justo O te cueste Carburar un poco ¿No? Ahí sufres ¿No? Claro Es eso Y Y puede ser que Coja el liderazgo Un corredor Que luego Le cueste Arrancar O sea Que le cueste Llevar el peso De toda la vuelta A España O Es que Pueden pasar muchas cosas Sí, sí, sí Al final El liderazgo El tercer día Y Ya lo tienes que llevar Unos cuantos días Sí, sí, sí Claro Sí, sí Dejar una fuga Pero claro Al final Al final Eres el corredor de referencia El que haya ganado Y tienes que llevar Un poco el peso De carrera Bueno pues Iremos viendo A ver como se Va desarrollando la vuelta Que tiene muy buena pinta Y ojalá Puedas Estar Tú por allí En tu segunda vuelta Y oye Si te planteas Otra vez Ese mismo objetivo De hacer un poquito mejor De clasificación general Pues que lo consigas Que yo creo que al final Se agradece mucho Que la entrega Y la pelea Que ofrecéis Corredores De los equipos Verdad Invitados Que sabemos Que no es fácil Sabemos que es el gran Escaparate del año Y ojalá Pudierais estar Realmente todos Porque Es un poco lo malo Que al final La organización También tiene que Elegir entre Dos de los cuatro Que no podéis estar todos También es un poco lo malo Pero bueno Al final Bien así Ojalá Pudiésemos estar todos Y poder disfrutar Todos de la vuelta Pero bueno Al final Tal y como está el reino Solo podemos correr dos Y bueno Afortunados de poder estar allí Intentaremos Dar el máximo Sí Muy bien Pues Ya esperaremos noticias Del 8 de Burgos Que como decimos Todavía es muy pronto Para que Se sepan todavía Cualquier equipo Pero José Manuel y a Gallego Que te agradecemos enormemente Que te hayas pasado por aquí Ha sido un placer Tener esta charla contigo Que nos lo hemos pasado muy bien Muchísimas gracias Bueno vamos despidiendo ya este programa Yo creo que nos lo hemos pasado muy bien Con José Manuel y a Gallego Ya veis que es Un tío de lo más natural Un tío con el que se puede hablar Y mantener una charla perfectamente Y que bueno Pues eso Si no se torce nada Estará en la próxima vuelta Así que cuando le veáis por la tele Pues os acordáis Esta pedazo de entrevista Que nos ha dejado Y seguro que se va a ganar Unos cuantos seguidores Que le vayan a apoyar más Todavía si cabe De aquí hasta que llegue la vuelta Nos vamos a ir marchando Os volvemos a repetir Que os agradecemos enormemente Siempre a todos los que estáis por ahí Cada semana escuchando Dejándonos me gustas Dejándonos comentarios Por ejemplo esta semana Nos ha dejado por ahí comentarios Diego Van Pettegen Celu Rulomar Antonio Paz Que nunca falla también Ángel Torres Han estado por ahí dejándonos comentarios También dejándonos esos habituales me gustas Javier Sánchez Manuel Ferro Nuelia Celu Roberto Pérez Jorge Escudero Rafa Herrero Luis Borja Dirci Ángel José Cabello Bueno Estáis más o menos los de siempre ¿Verdad? Pero de vez en cuando también Sumamos más gente a la familia Que nos encanta Seguimos creciendo Y por supuesto en iVox Os podéis suscribir al canal Que cuantos más seamos ahí Mucho mejor Lo podéis pasar entre vuestra grupeta Entre vuestros amigos Y cuanto más seamos Mucho mejor Porque vamos a Llegar a más gente Volveremos la semana que viene Nosotros de momento Nos vamos despidiendo de nuevo Para tomar un pequeño respiro Pero seguimos la cuenta atrás Nos quedan solo 12 semanas Para que arranque la vuelta 2023 Y tenemos yo creo que todos Cada vez más ganas De momento Como decimos Nos hacemos un pequeño break Tomamos un respiro Y volvemos la semana que viene Aquí con más En el podcast oficial de la vuelta Hasta la semana que viene Amigos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!